¿Es un reclamo que hasta ahora tiene oídos sordos por parte de los agencieros? Mirá, no creo que oídos sordos, pero respuesta de parte de ellos, ninguna. Acá hay afectados de Renault, de Nissan, de Volkswagen, de Fiat, de Peugeot. Estamos a la espera de un fallo de la demanda colectiva que debería salir dentro de este mes. Lo ideal sería que podamos avanzar por ese camino. Y bueno, si ese camino se cierra, van a comenzar de manera masiva las demandas individuales. Hoy para muchos la cuota es impagable. Sí, han aumentado aproximadamente un 100% y siguen aumentando. Casos de personas que han pagado la cuota y han averiguado el saldo de cancelación y ha estado en 200.000 pesos y el mes siguiente averiguó el saldo de cancelación y está en 300.000 y así sucesivamente y nunca terminó de pagar. La gran duda es en qué se basan ellos para aumentar el valor de un auto que no se fabrica más, porque los componentes no los tienen que comprar más. La devaluación no está contemplada en el contrato, así que como nosotros compramos auto en pesos, deberíamos pagar en pesos. Hay muchos casos de gente que no está pagando, hay muchos casos de que llaman la remate a vehículos. Y lo más triste es ver algunos medios radiales y algunos medios televisivos que se prestan a la estafa llevando vendedores o asesores ofreciendo promociones que no existen. Yo le pido a la gente que no se deje engañar, que las bonificaciones, nadie les regala nada. Acá al contrario, si le pueden sacar más de lo que le tienen que sacar, se lo van a sacar. Todo lo que dicen por la radio y lo que dicen en la televisión es mentira, no les regalan nada.